Chicago Illinois, las noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano, comenzamos ya. Qué bueno que siga con nosotros, le ofrecemos una disculpa por estos cortes en el suministro, estos cortes de internet. Bienvenidos una vez más a la segunda edición de Sin Censura con Vicente Serrano, aquí desde las redes sociales para Canal 8.1, La Octava. La Octava, Canal 8.1, La Octava para todo el Valle de México. Y saludo con muchísimo gusto a Rafael Herrera, nuestro corresponsal en la conferencia mañanera, después de esta conferencia mañanera corta, pero llena de datos importantes, Rafa. Llena de situaciones que verdaderamente están siendo un parteaguas para la economía de México, hoy que se habla de una recesión técnica. Hoy que calificadoras y que empresas de analistas como Moody's, como Bank of America aquí en los Estados Unidos, determina que México está en una recesión técnica, pero, pero, desde el último trimestre de 2018. Te saludo con mucho gusto, Rafa. Muy buenos días, Toño, ya estamos aquí afuera de Palacio Nacional, y efectivamente, como dices, mi estimado Toño, fue una conferencia corta, pero con mucha información, esta inversión de 859 mil millones de pesos que van a venir en este plan de infraestructura. Se habla que 431 mil millones de pesos se van a poder implementar en el 2020 en este plan de infraestructura, que yo creo, repito, esto era lo que faltaba, este empujón por parte del empresariado de aquí de México, que este respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y sin corrupción, sin impunidad y sin simulación, que estas obras, estas 147 obras que se van a implementar a lo largo y ancho de nuestro país, pues que ya no se vuelva a hacer un aeropuerto de Texcoco, que ya no vuelva un tren Toluca, México Toluca, que ya no vuelva a haber un México Querétaro, que recuerden, en el sexenio del infernal de Enrique Peña Nieto, con estos casos de corrupción, pues tuvieron que incluso hasta parar la obra, en fin, es una buena noticia, yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar a nivel internacional, también se habló de este buen, de este informe de Marcelo Ebrard, de que ven con buenos ojos para que muy pronto se firme el Tratado de Libre Comercio, perdón, el T-MEC, y que con esto se incremente también la economía de nuestro país, Toñito. Aunque, ojo, ayer nos lo comentaba Jesús Esquivel, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, ya dijo que no va a haber acuerdos sino hasta el próximo año, ella ya dijo con todo, y se van a ir a su receso por el Día de Acción de Gracias, y va a comenzar a disminuir la actividad de los congresistas en los Estados Unidos, esa es una realidad, eso tenemos que tomarlo en cuenta, esa es una realidad acá en los Estados Unidos. Nancy Pelosi ya dijo que no van a decidir, no van a ratificar el T-MEC sino hasta el próximo año, eso nos lo ventilaba desde ayer, Jesús Esquivel, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Ahora, Rafa, yo lo que veo con esto es muchas caras de hombres y mujeres importantes, por decirlo así, bueno, pues poderosos en esa conferencia mañanera, ustedes entran hasta, de hecho, un poco después, las primeras filas las ocupan estos empresarios, hombres y mujeres muy muy poderosos de México, que hoy, así lo veo yo, abrazan a Andrés Manuel López Obrador, abrazan al presidente, le dan todo su apoyo en este plan de infraestructura, y esto es fantástico. La toma que conseguimos al final contigo en el chacaleo sobre, pues tú lo sabes, estas declaraciones del ingeniero Carlos Slim y del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, pues lo dicen todo, ¿no? Es verdaderamente un apoyo absoluto, no solamente al presidente López Obrador, sino a este proyecto que tiene la Corte de Transformación, un proyecto de una economía más moral, más progresista, más en pro del ciudadano, Rafa. Sí, esta economía popular que le llama así el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es muy importante que todos los empresarios vayan codo a codo con el gobierno, y que toda esta inversión, que repito, son 859 mil millones de pesos, que se van a invertir en obras de infraestructura, 147, que yo creo que esto va a haber un gran derrame económico, va a haber mucho empleo, y es lo que necesita la gente, lo que necesita el mexicano de a pie, es ese empleo, esa oportunidad de crecimiento para que las cosas vayan cambiando, se vaya mejorando nuestro país y tener más oportunidades. Qué bueno que los empresarios ya por fin se están poniendo la camiseta, vamos a llamarlo así, Toñito, que se pongan la camiseta para que le den más oportunidades, y repito, si no hay corrupción, si no hay impunidad y no hay simulación, creo que puede haber buenos proyectos, buenos proyectos de infraestructura que ayuden a la ciudadanía y cambiar, darle un giro muy importante a la economía de nuestro país. Y mira, no vi por supuesto en esta conferencia mañanera a Gustavo Hoyos, o Gustavo de Hoyos, al presidente de la Coparmex, pero tengo entendido que muchos miembros de la Coparmex están de acuerdo con este plan de infraestructura, eso hay que señalarlo por sobre todo, Ese Gustavo de Hoyos es uno de los principales detractores del presidente López Obrador, así como otros empresarios por ahí. Yo veo a un Carlos Slim que probablemente es el empresario más fuerte, adinerado, exitoso que exista en México. Yo veo a un Carlos Slim en esa conferencia mañanera, lo veo apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, así que, pues mal que bien, creo que esto es positivo para los mexicanos. En ese chacaleo, Rafa, ese chacaleo en el que tú participas, Slim y Salazar Lomelín aseguran que la economía se encuentra estable, se encuentra estable porque hay, pues, los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, tienen confianza, tienen confianza para invertir en México, valga la redundancia, permítame ser reiterativo ahí. De hecho, el último, este Carlos Lomelín, Salazar Lomelín, asegura que le parecen ociosas las afirmaciones sobre la recesión, incluso las preguntas, Rafa. Así es, tienen todo el apoyo del presidente, dicen que este rezago económico que se le está llamando técnico, pues realmente ahorita es algo normal, es algo que está pasando en el mundo, sin embargo, al tener una inflación más baja, tenemos el dólar más bajo, y hay una gran iniciativa por parte de empresarios, tanto nacionales como extranjeros, para que vengan a México a invertir, para que vengan a poner sus empresas, y yo creo que eso es lo que hace falta. Algo que decían, yo me acuerdo, no sé si tú recuerdas, Toño, cuando estábamos en campaña, que decían que Andrés Manuel López Obrador iba a cerrar el país, y que ya no íbamos a tener tratados internacionales, y las empresas de otros países no iban a invertir en México, pues yo creo que con esto, con todo respeto, pues les da cachetada con guante blanco, y proyectan que viene mucho más inversión extranjera en nuestro país, que esto es lo que hace falta, que venga más inversión extranjera, pero con las reglas claras, y piso parejo para todos. Eso también es lo que piden los empresarios, piso parejo para que puedan invertir, para que tengan las mismas condiciones, y todos y cada uno de los empresarios o empresas, tengan esa misma línea, y puedan competir de una manera sana, que es lo que no teníamos en los gobiernos pasados, porque tenían a los favoritos, eso hay que decirlo. Los privilegiados, exactamente. Exactamente. Y hay que ser perfectamente honestos, dentro de los que se encuentran ahí, en esa conferencia mañanera, y que hoy apoyan a López Obrador, pues también hubo muchos privilegiados en sexenios pasados, no vas a decir que a Carlos Serrín no lo privilegiaron desde Carlos Salinas de Gortari, Rafa. Totalmente de acuerdo, mi estimado Toño, fue uno de los más privilegiados en todos los sexenios neoliberales, desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Peña Nieto, hay que decirlo. Pero, no sé si recuerdas, mi estimado Toño, que Carlos Slim andaba medio enojadón con Peña Nieto, antes de que empezaran las elecciones. Yo me imagino que sí, Rafa, y me imagino que no solamente él, sino otros empresarios, pero yo creo que a Enrique Peña Nieto le importaron tres cacahuates, es un mazapán, un chicle, o sea, en todo caso, como le importó el país. Así dejó al país en la absoluta ruina. Yo me imagino, obviamente, que este estado de derecho con el que dejó a México, bueno, sin estado de derecho, pues evidentemente era pésimo para las inversiones, pésimo para los negocios. Me imagino que muchos de ellos estaban enojados con él. Otros muy felices, porque les dio licitaciones, muchos, recordemos que en el sexenio pasado, y esto está documentado, hay licitaciones pagadas a sobreprecio por tontería y media, hasta por el papel de baño, ¿se acordará usted que se pagaron millones de pesos por el papel de baño que se utilizó solamente en un vuelo, en el avión presidencial, ese avión lujosísimo, o el internet, no sé si te acuerdas de eso, Rafita. Sí, así es, y hay que decirlo, Toño, hace rato que estábamos ahí en el chacaleo, que estábamos antes de que, bueno, despuésito de que terminó la conferencia mañanera, que hubo ahí unas pequeñas reuniones con varios empresarios, pues veían con buenos ojos precisamente eso, un auténtico estado de derecho, y que ven con buenos ojos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene esa voluntad política con los empresarios para ese piso parejo, eso lo mencionaron varios de ellos, y yo creo que eso es lo más importante, crear la sana competencia para que vengan empresas, ya sean nacionales o extranjeras, a competir aquí en México para generar e impulsar mayor empleos, mejor pagados, y que la economía de nuestro país, de nuestras familias, pues vaya creciendo, que el poder adquisitivo se vaya incrementando, que es lo que requiere nuestro país, es lo que necesitamos para tener un estado de bienestar, como bien lo dice también el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto yo lo veo muy positivo, puede haber críticas, yo sé que a final de cuentas la oposición tóxica va a salir a decir cuanta barbaridad, pero yo creo que este respaldo por parte de los empresarios, y sobre todo los más ricos de México, yo creo que esto le da un espaldarazo al presidente Andrés Manuel López Obrador en materia económica, lo dijo, y ya lo habíamos platicado, el que se incremente la producción petrolera, el que vengan más remesas el próximo año, incluso se estima que van a ser más de 37 mil millones de dólares, la inversión extranjera, el turismo, y ahora la inversión interna, y también parte de la inversión del gobierno, entonces, creo que esto va a ir poco a poco, la rueda va a empezar a girar un poquito más rápido, y la economía va a empezar a impulsarse. No, y a ver, Rafa, evidentemente tú lo viste en ese chacaleo, ese chacaleo que se tiene ahí con Carlos Slim y con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, tú lo viste ahí, ¿no?, que ya estaban preparadas las preguntas de muchos compañeros corresponsales de la fuente, yo me imagino que ya tenía preparada la pregunta reforma para hablar precisamente de esta recesión, de cómo los analistas económicos de Moody's y de Bank of America señalaron que la economía mexicana está en recesión, que de hecho, bueno, hablan incluso de una recesión técnica desde el último trimestre de 2018, ¿no?, el último trimestre de 2018, esto lo dan a conocer estos analistas económicos, estas calificadoras, yo me imagino que esa pregunta ya estaba en el deck para ellos y hacerles la pregunta así al presidente, hoy no hubo preguntas y respuestas, hoy la conferencia mañanera termina muy muy temprano, termina aproximadamente a las 8 de la mañana y se quedaron en eso, ¿no?, la pregunta, oiga, pero ¿qué onda con la recesión técnica? y eso me imagino que iba a ser la pregunta en efecto en la conferencia mañanera, ¿hay recesión en todo el mundo? ¿hay indicadores de que hay recesión en todo el mundo? Sí, eso es una realidad, pero son datos que deben ser manejados con muchísimo cuidado y especialmente por los expertos, por la gente que sabe, porque se puede, híjole, llegar a la especulación y la especulación es terrible para las finanzas de un país, para la economía de un país, puede acabar con una economía definitivamente de este tipo de especulación y aquí viene la pregunta, no es que se queden callados con la recesión técnica, pero el estar especulando no afecta completamente al país y si están afectando al país con esta especulación solamente para golpear a López Obrador, ¿cuál es su finalidad? ¿Les importa poco que México salga adelante? ¿Les importa poco que México pueda en efecto caer en una recesión con tal de golpetear a López Obrador? Esa es la pregunta que yo dejo en el aire, Rafita. Totalmente de acuerdo contigo y ahorita estaba checando el tipo de cambio después de este anuncio de Andrés Manuel López Obrador y otra vez agarra no mucho centavos pero vuelve a agarrar está en 19.45 en estos momentos el tipo de cambio creo que este tipo de anuncios a nivel internacional pues da buenos ojos y yo creo que esto fortalece más nuestra economía hay más confianza vamos a ver cómo estas calificadoras yo creo que con el tiempo Toño van a tener que ir cambiando la manera de calificar a nuestro país porque la economía o esta política económica que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador pues está totalmente distinta a la neoliberal que están acostumbradas estas calificadoras podrán tener razón o no lo vemos lo vamos a ver con el tiempo sin embargo repito yo creo y yo veo aquí en el ciudadano de a pie que tiene confianza de este gobierno veo a la gente más contenta se vio en el buen fin hubo un incremento en el consumo entonces el consumo interno pues ahí lo dice todo hay confianza por parte de la ciudadanía para comprar para estar consumiendo y eso pues no se veía no se veía desde hace muchos años y fíjate cómo habla López Obrador el presidente sobre una franca manifestación de apoyo por México así dice franca manifestación dice que esta reunión que tienen para dar a conocer el plan de infraestructura en México y con este apoyo que recibe por parte de los empresarios pues se da uno cuenta de que de la híjole la intención de muchos poderosos y poderosas de también sacar adelante a México y habla dice López Obrador el presidente dice esto Rafa dice que estos empresarios tienen una dimensión cívica y social no tienen ni un problema dice en cuanto a la cuarta transformación con el sector empresarial hay que ser muy honestos muchos de ellos no ha sido así esta dimensión cívica y social durante muchos años pero ahora se viene supuestamente una pues un código de ética empresarial un código en el que participarán hasta las transnacionales ¿no? se supone entonces bueno si se sujetan este código de ética sería fantástico un código de ética en el que en efecto se pueda respetar los salarios de los trabajadores sus beneficios de acuerdo a ley me refiero a vacaciones a guinaldo incluso primas vacacionales seguro social atención médica algo que ya cada vez existe menos en México debido a las subcontrataciones entonces creo que por ahí va bien creo que tiene que ser un 50-50 como se le dice un 50-50 tanto de gobierno tanto de empresarios para sacar adelante a México Rafa tiene que implementarse ese código de ética empresarial por sobre todo eso no debe haber ninguna duda y así así nos tenemos que mantener sobre esa línea si tenemos eso se lo voy a decir a los empresarios que nos están viendo si usted tiene empleados felices empleados tranquilos empleados que no están todo el tiempo en el on edge como se le dice aquí en la máxima angustia o terror de que a lo mejor van a perder su trabajo y tienen a sus a sus familias de que no tienen ningún tipo de seguridad social a los que pues bueno para un día de descanso se les ponen loquísimos a los que se les paga esto los que no tienen seguro social pues obviamente no van a ser empleados que saquen adelante el trabajo si uno tiene empleados tranquilos felices con lo que están haciendo que le echan ganas que no van con angustia al trabajo el producto va a salir muchísimo mejor y eso lo tienen que saber los empresarios tienen que sumarse a ese código de ética empresarial no sé de qué vaya ese código de ética empresarial pero tienen que sumarse a ello totalmente de acuerdo Toño tienes toda la boca llena y atascada de razón y hay que decirlo no nos vayamos tan lejos hay que ver la mano de obra que está en Estados Unidos que son mexicanos la mejor mano de obra son los mexicanos que están allá en Estados Unidos y los mexicanos que allá ganan bien porque obviamente el poder adquisitivo es mucho mayor que el nuestro estamos hablando que es 12 veces mayor que el salario aquí en México pues imagínate y obviamente los mexicanos que trabajan allá que como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador son héroes vivientes y que le tenemos que dar todo nuestro apoyo porque son los que están mandando miles de millones de dólares en remesas año con año y que está solventando que está apoyando muchísimo la economía de nuestro país pues ahí está el mejor ejemplo si eso lo replicas aquí en México pues claro que vas a va a subir de manera súper importante el que tengan mayor rendimiento las empresas con unos empleados que sean más productivos que estén contentos y que estén dando lo mejor de sí para su empresa porque le das un valor agregado le das un sentido de pertenencia que es muy importante el tener un sentido de pertenencia con la empresa que la sientas tuya que la quieras que la ames y que luches por esa empresa para que toda tu vida termines ahí y que cuando termines te sientas satisfecho pero desgraciadamente hay que decirlo Toño esa ideología en México no la había no la vivimos no vivimos ese tipo de ideología desgraciadamente hay que cambiarla hay que cambiar y ahí es donde deben de poner énfasis los empresarios cambiar sus políticas cambiar la mentalidad de tener a sus empleados dignamente para que saquen adelante sus propias empresas si eso cambia aquí en México créeme Toño que el paradigma es más van a bajar los índices de delincuencia en muchos aspectos porque eso también permea en la sociedad exactamente es acabar con la desigualdad acabar con el enojo el encontronazo el enfrentamiento que existe entre el enfrentamiento obrero patronal híjole es exactamente eso que son los problemas atacarlos desde raíz y comienza a ser algo generacional definitivamente tenemos que verlo como algo generacional en efecto no va a pues a tener una algo algo positivo desde el principio tiene que ser una situación de años incluso pero los empresarios podrían ya empezar a decir ¿saben qué? si estoy haciendo mucho dinero aquí en México si estoy ganando mucho dinero hay oportunidad de salir adelante de poner nuestro negocio y sacar todo todo a flote voy a compartir eso si estoy haciendo esto con mis empleados y mis empleados me están ayudando para esto pues lo voy a compartir con ellos y voy a seguir ganando yo más si lo quiero ver así ¿no? voy a seguir pero no todo ¿me explico? o sea es que la ambición que tienen muchísimos es mera ambición es pura ambición ambición de la mala codicia codicia es la palabra incluso ¿no? codicia ambición es lo que corró a muchas personas no se necesita tanto o sea si ya se llega a un status quo normal no quiero sonar tampoco que digan ay te sale otoño el rojillo pero no se necesita llegar a tener los mejores lujos basta basta con vivir bien uno y la familia y compartir eso con los demás se va a sentir mucho mejor después de esto y bueno Rafa precisamente hablando sobre estos empresarios López Obrador el presidente pide que se dé a conocer la lista de quienes están apoyando a este plan de infraestructura a esta inversión que se busca en México y sale igualmente Carlos Salazar Lomelín el presidente del consejo coordinador empresarial a decir uno a uno de quien se trata uno a uno de los empresarios que están ahí y te digo entre ellos no vi a Gustavo de Hoyos Rafa no, no estuvo presente no, tampoco fue mencionado creo que no sé si lo haga de manera estratégica incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador para exhibir a los que no apoyan a la 4T y exhibe a los que sí están apoyando precisamente como darles su lugar darles ese valor agregado a estos empresarios que sí quieren un cambio en México que sí quieren cambiar nuestro país que sí quieren algo positivo y algo que mencionabas hace ratito sobre los empresarios Toño sí es cierto muchos empresarios desgraciadamente por décadas han sido egoístas con sus empleados es momento de cambiar eso pero también tiene que influir no solamente el gobierno porque también en el gobierno hay muchas mañas ahí está el elefante reumático como dice Andrés Manuel López Obrador también se tiene que hacer por parte del gobierno obligar o en este caso ir parejo con las empresas para cambiar para transformar las condiciones laborales de todos sus trabajadores si no eso nunca va a cambiar y la mentalidad qué bueno que se esté hablando de una ética moral empresarial pero cuándo la van a aterrizar y cómo la van a aterrizar y dónde entran los empleados porque una cosa es la ética empresarial y otra cosa es la para los empleados cómo va a permear para que se vengan beneficiados para que sean beneficiados los 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 trabajadores con esa ética que mira Toño simplemente yo le pregunto a la audiencia y me gustaría escuchar en el chat o leerlos en el chat a quién le paga las empresas a quién le paga utilidades por ejemplo y estamos hablando solamente de un rubro Toño de un rubro donde muchos empresarios por X o por Y manejan de que supuestamente no tuvieron utilidades y no les dan ese reparto de utilidades que es por ley a muchos mexicanos yo te lo puedo decir porque yo trabajé en el sector empresarial en el sector privado donde jamás en mi vida recibí un peso por reparto de utilidades y te puedo decir de muchas empresas exactamente yo sí sé de empresas que sí aplican el reparto de utilidades pero la mayoría lo manejan y no lo aplican es decir dicen ah sí tenemos reparto de utilidades y no le dan nada a sus empleados eso es una realidad pues terrible preocupante Rafa de esto del reparto de utilidades ahora se habla también como ya lo mencionabas hace unos momentos de una situación muy muy importante la ratificación en los Estados Unidos del acuerdo comercial entre México Estados Unidos y Canadá precisamente una ratificación que ha tardado muchísimo México lo aprobó en sus ambas cámaras en el Senado sin ningún problema sin ningún tipo de problemática me parece que tampoco hay problemática en el parlamento canadiense para nada pero en Estados Unidos se está tomando como una situación que provocó Trump y es la verdad vamos a decirlo como es el presidente Donald Trump dice vamos a acabar con el NAFTA como se le conoce acá en los Estados Unidos con el tratado de libre comercio de comercio de América del Norte vamos a acabar con eso porque solamente nos estaba provocando una serie de pérdidas y se acabó nosotros como estadounidenses ya no queremos eso queremos ganar 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 así como dice Trump y acaba él desde el poder ejecutivo de los Estados Unidos con el NAFTA con el TLC el telecán que se le conoce obviamente para evitar problemáticas económicas sigue actuando de cierta manera ese telecán en lo que se llega a otro entonces Trump Trump pide que exista una situación distinta se reúnen los equipos negociadores de tanto Canadá como México y los Estados Unidos desde tiempos de Enrique Peña Nieto en ese equipo que va representando la delegación mexicana ya estaba Jesús Seade ya había representantes del gobierno de la cuarta transformación y se llega a un buen acuerdo para este nuevo acuerdo comercial entre los Estados Unidos México y Canadá se llegó a un acuerdo Tom Feliz Justin Trudeau el primer ministro de Canadá feliz tenemos a Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador también felices con este acuerdo y dicen vamos vamos con él en México se aprueba en el Senado mexicano me parece que es lo mismo con el Parlamento canadiense pero en Estados Unidos debido a las grandes diferencias que existen entre demócratas y republicanos diferencias en cuanto a ciertos discursillos porque a veces son tan parecidos ayer lo vio usted en Entrale Sin Miedo como Biden le da la espalda a un activista que le plantea de los millones de deportaciones de las millones de deportaciones de personas en tiempos de Barack Obama y le dice mejor vota por Trump imagínese usted el ex vicepresidente de los Estados Unidos pues así pues vota por Trump haciendo una rabieta ahí un berrinche se da la media vuelta y le da la espalda al activista así para que vea bueno en este tipo de ridiculeces que existen acá en los Estados Unidos entre estos dos grandes poderes que son el partido demócrata y el partido republicano no se han puesto de acuerdo no se han puesto de acuerdo para hablar del T-MEC para ratificar ese T-MEC y por pura desidia electoral por pura desidia decir no ni más como lo vamos a como lo vamos a ratificar si fue Trump y los conservadores y los republicanos decir de pero es que se necesita y saben que se necesita y si no lo quieren apruebar pues no lo aprueben y ya sabes hay un serio problema aquí en los Estados Unidos de que se pongan de acuerdo es nada más pura desidia pura desidia electoral pura desidia electoral y nos están llevando entre las patas a tanto mexicanos como canadienses y a su propio pueblo esto es un acuerdo que beneficia a todos Rafa ya me extendí mucho con esta idea lo que pasa es que hoy va también a la conferencia mañanera el canciller Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores para decirle al pueblo de México que el presidente López Obrador le instruyó específicamente específicamente que le haga una llamada a las autoridades estadounidenses y a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi para decirles que hay una carta con este ideario sobre el T-MEC estas realidades mexicanas punto número uno todos están de acuerdo con que es un buen acuerdo tanto para mexicanos como para estadounidenses como para canadienses punto número dos México ha cumplido con todo lo que se le pide y me falta un punto no sé si te acuerdas tú cuál es el otro punto que plantea el presidente López Obrador se crea esta reforma laboral que le pedían en Estados Unidos así es le solicitan que se reforme y México ya cumplió ya se hizo la iniciativa para que posteriormente venga venga a votación se cumplen con los compromisos en efecto así es y bueno pues le manda esto dice Marcelo Ebrard que se lo va a mandar como comentábamos al principio de este espacio ayer el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca Jesús Esquivel nos dice en exclusiva a nosotros aquí en Sin Censura y la octava que Nancy Pelosi dijo que ya esto no lo van a ratificar sino hasta el próximo año así de sencillo así se lo dijo a Vicente Serrano ayer Jesús Esquivel puede haber un poco de presión por parte de Ebrard pero yo no sé ya en qué vaya a terminar todo esto Rafa sí exactamente o sea puede venir por presión por parte de Ebrard pero bueno yo creo que también depende de la cortesía dicen que la forma de pedir está la forma de dar vamos a ver qué resultados tiene después de que le mandan esta carta a Nancy Pelosi vamos a ver cuál es su reacción vamos a ver cuál es el discurso que mandan o la contestación al gobierno de México pero yo creo que es algo positivo México está cumpliendo México está haciendo lo que querían hay que decirlo este tratado de libre perdón el tratado de libre comercio anterior para llegar al T-MEC fue un capricho de Trump bien lo dices tú Toño y que fue golpeado en muchos aspectos Canadá Canadá hubo mucha mucho jaloneo para firmar este nuevo tratado y México también hubo modificaciones ya cuando vino Jesús para que no se le olvide a la gente que estaban entregando el petróleo a los estadounidenses y que se cambió todo ese todo ese párrafo todo ese artículo se cambió se modificó porque dijo Andrés Manuel López Obrador nosotros no podemos entregar nuestro petróleo entonces hubo modificaciones sí hubo renuncia sí ya se firmó ya cumplió México en todos los puntos que estaba exigiendo tanto Estados Unidos como Canadá pues ahora les toca a ellos les toca a ellos cumplir y aquí es algo bien como dices también tú Toño desgraciadamente estos jaloneos políticos entre el partido demócrata y el republicano pues le está afectando no solamente a mexicanos y canadienses le está afectando también a los estadounidenses porque también ellos ya querían modificaciones en el tratado de libre comercio anterior para llegar al T-MEC entonces vamos a ver qué es lo que pasa esperemos que las cámaras de comercio los empresarios pues hablen también con 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 el congreso con tanto los el partido demócrata y republicano para que se vote ya lo más pronto posible y no tener estos jaloneos políticos a futuro por desgracia de las elecciones que se vienen el próximo año ¿no? ¿tú cómo ves? Yo creo Rafa que vamos a tener que esperar ya lo platicábamos desde hace algún tiempo cuando veíamos a un muy ilusionado y muy feliz Jesús Seade diciendo no para Thanksgiving para el día del pavo para el día de Acción de Gracias seguramente tendremos algún tipo de certeza de lo que vaya a pasar no la hay ¿no? y no es porque México haya fallado no es porque López Obrador haya fallado o la cuarta transformación haya fallado ni siquiera porque el mismo Peña Nieto con su equipo negociador haya fallado en esto se lo voy a poner muy claramente no es por no es culpa de México es porque aquí en Estados Unidos está el tema electoral y seguirá hasta que hasta que nos digan si se reelige o no Donald Trump o sea y espérese porque estamos hablando de un año completo las elecciones son en noviembre del próximo año imagínese usted estamos a un año exactamente de las elecciones en Estados Unidos y yo no veo claridad de esto no lo veo verdaderamente le soy perfectamente honesto y eso es lo que le quiero preguntar a Rafa ¿tú si ves claridad? desgraciadamente no Toño yo tampoco veo algo positivo porque este jaloneo político por las elecciones el juicio a Trump todo lo que está pasando desgraciadamente allá en Estados Unidos hablando políticamente pues no veo que por fin se pueda llegar a un acuerdo que deberían de separar sí que deberían de verlo por el bien de sus compatriotas por el bien de los estadounidenses por el bien de los demás países porque a final de cuentas para eso se convocó a hacer un nuevo tratado que sería el T-MEC pues yo creo que también deberían de tomar conciencia en este caso los legisladores el Congreso para que se vote y ya quitarnos este jaloneo político y que se dediquen a sus elecciones que se dediquen a realmente buscar su electorado y que gane quien tenga que ganar a nosotros pues realmente lo que nos interesa pues es el T-MEC que ya se que ya se firme para no tener no seguir con esta incertidumbre económica y ya quitarnos de todo este jaloneo político y que también en México al firmarse este tratado de libre comercio pues seguir hacia adelante por el bien de México por el bien de la economía mexicana y que ya las elecciones en Estados Unidos pues ese ya sea un un punto en segundo plano ya nosotros dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar y no seguir con estos jaloneos políticos yo lo veo de esa manera desgraciadamente pues bien como lo dices tú y como lo dice Jesús Esquivel pues desgraciadamente no lo van a ver así no lo ven así y pues lo más seguro es de que nos vamos a ir a la larga desgraciadamente ya cuánto tiempo llevamos con con este T-MEC y pues a lo mejor nos vamos hasta el 2021 eso es lo que me preocupa Rafa porque incluso después de que pierda o gane las elecciones Trump ponle tu serreligio o no son muy revanchistas son muy revanchistas aquí entre partidos y dicen no así pues ahora te frío con esto ahora te frío con otro esto es bueno para todos los países yo también espero que los congresistas estadounidenses se den cuenta de todo esto y que dejen la política atrás eso es lo más importante tienen que dejar la política atrás y dejarnos de este tipo de tonterías así de sencillo es importante que se ratifique ese tratado pues acuerdo ellos dicen sí que es un tratado de libre comercio Trump le llama acuerdo comercial entre Estados Unidos México y Canadá entonces bueno yo espero que se apruebe pronto y que nos dejemos de este tipo de este tipo de locura Rafita sí yo también espero que ya se firme lo más pronto posible que quede en segundo término ya este tema y que siga cada quien con sus elecciones en este caso pues Estados Unidos que entre a sus elecciones y en estos jaloneos políticos sin condicionar más que nada el tratado el T-MEC que ya que ya se quiten de este maniqueo político porque desgraciadamente en Estados Unidos lo ven como una ficha de cambio está como lo del DACA y muchas cosas que desgraciadamente lo están viendo así y que no debería de ser así deberían de ver más lo humano más lo social más lo económico a final de cuentas eso también le pega a la economía de Estados Unidos pues deberían de ver eso pero desgraciadamente lo ven nada más en el tema político en el ganar-ganar y pues no tampoco tampoco se vale tampoco se trata de esa de esa visión hay que cambiar esas visiones y yo creo que que en este sentido si ya se hizo el capricho de modificar el tratado de libre comercio para llegar al T-MEC y ya cumplió México pues que espera ya también en Canadá cumplió entonces no entiendo por qué siguen con este jaloneo político así es así es querido Rafa y bueno pues ya qué buen resumen nos aventamos esta vez quiero mandarle un saludo a la gente que nos está viendo desde redes sociales y también por supuesto la gente que nos está viendo desde la televisión abierta en todo el Valle de México en canal 8.1 le tenemos un programa muy muy fuerte por estas declaraciones hay también muchísimas noticias de las que hablar en definitiva hay una que otra noticilla hay que mostrar platicando pero también situaciones indignantes como lo que está ocurriendo en Colombia no sé si lo he escuchado pero hay una represión terrible hay enfrentamientos entre mismos civiles en las calles por los disturbios hay policías que disparan su arma lo han estado denunciando en varias ocasiones hay incluso manifestantes hablando completamente serios alzando las manos dicen se ponen a cantar en frente de los de los granaderos y comienzan comienza la represión hoy le tenemos un programa extremadamente fuerte vamos a vamos a estarlo compartiendo con usted con Rafita por supuesto unos momentos más con don Vicente Serrano ya estamos más que listos para iniciar esta transmisión permítame